Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, rica y grandemente. Para mí es un sumo gozo estar con cada uno de ustedes, compartir esta reflexión que llegó a mi mano que bueno es, ¿verdad? Poder dejar esta palabra en tu vida, un depósito que nos ayuda a pensar, de eso se trata, esta reflexión que podamos detenernos en el mucho correr de la vida, de la agenda tan cargada y decir, bueno, Señor, es necesario hacer un pare y estar quietos, tranquilos, para que sea tu Santo Espíritu que nos ministre. Y en el día de hoy, esta reflexión se titula Las estrategias de Satanás para derribar a un creyente. Imagínese usted, si debemos de aprender algo. Las estrategias de Satanás para derribar a un creyente. Entonces, resulta que el enemigo hizo un, convocó una reunión en el infierno y llamó a todos sus demonios, sus principados y toda esa gente. Y él tenía, como siempre el enemigo tiene celo de los hijos de Dios. Así lo hizo con Job y yo le he contado esa historia. Dijo, mira, este hombre es sumamente cristiano, creyente. Siempre está en su iglesia. Es un hombre que yo lo veo fiel, fiel a su pastor, fiel a sus diezmos. Siempre está dando sus diezmos, sus ofrendas. Siempre tiene un espíritu de generosidad para con sus vecinos, para con sus hermanos, para con todo aquel. Este hombre prácticamente es un creyente perfecto, un cristiano. Bueno, mire al corte de la Biblia y allí está Satanás con sus demonios en aquella reunión buscando cómo iba a derribar a este hombre de Dios. Entonces convocó a tres principados y dijo, estos tres principados voy a enviar uno por uno para que derriben a este hombre porque no puede continuar hacia adelante, porque donde quiera que llega, la gracia de Dios está sobre él. Donde llega, la gente se convierte, los enfermos se sanan. Hay milagros. A este hombre tenemos que detenerlo. Y allí estaba Satanás con sus demonios en aquel consejo, viendo cómo iba a parar lo que el Señor estaba haciendo a través de este hombre de Dios. y convocó a estos primeros tres principados. Son cuatro. Le voy a mencionar tres. Y usted va a estar con la inquietud. ¿Y quién será el cuarto? ¿Quién será este cuarto demonio? Bueno, el primero que llamó fue el dinero. Y le dijo Satanás al demonio, al principado de dinero, ve y atácalo, dale a él un espíritu de ambición, que cuando haga negocio, la ambición crezca y quiera continuar haciendo más negocio, más negocio, más negocio, que esa ambición crezca. Y vino el demonio de ambición, de dinero, y lo zarandió. Pero este hombre estaba entregado en la oración, en el ayuno, en la palabra, buscando de Dios, siendo recto delante de Dios, fiel con el Señor. Y este demonio de ambición, de dinero, por más que lo zarandió y trató de derribarlo, no pudo. Este hombre de Dios con la oración, con el ayuno, declarando la palabra, lo derribó. Y ahí está Satanás diciendo, pero ¿cómo es posible que tú no pudiste? Y le manda a dar una salsa, como dicen, una pela, porque este demonio no pudo derribar a este creyente. Entonces mandó el segundo y le mandó el orgullo. Vea tú ahora, atácalo con el orgullo, que se crea que él es el mejor, el más fiel, el más cumplido. Y viene aquel demonio de orgullo, y eso fue un ataque, un ataque. Todo lo que aquel hombre hacía estaba bien, su entrega, fiel en su horario, fiel en su compromiso. Pero el hombre orando, ayunando, declarando la palabra, estando atento, discerniendo el tiempo de Dios, discerniendo lo que Dios hacía y pudo derribar al demonio de orgullo. Y Satanás está allí en el infierno y le dice, pero ¿cómo es posible? Yo mandé a este principado de ambición para que el dinero es lo que el hombre más quiere. Siempre el hombre quiere dinero, dinero, y no pudo. Mandé al demonio del orgullo para que le diera fama y el hombre pudiera también desplazarse por todas partes y se enorgulleciera, pero no pudo. Ahora te toca a ti. Y le digo, si tú no logras derribar a este creyente, entonces te va a tocar la paliza más grande. Y envió el demonio de adulterio. Cuando aquel principado comienza, aquel hombre lo bombardea con otras mujeres, con una que pasa, con otra para allá. Y era un ataque increíble, un azote increíble. Y el hombre dijo, no, 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 por ahora es cuando yo tengo que orar y ayunar. Me voy a meter en 21 días de ayuno. Voy a ayunar por 21 días. Y el hombre se fagó, se fagó, se fagó. Ayunar, ayunar. Y no salió de su habitación declarando la palabra. Orando, ayunando, bebiendo solamente agua y todo eso. Lo bombardeaban por el internet, lo bombardeaban en el celular. Todos esos promos que salen de promiscuidad. Y él delirio, delirio, borrando, 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 borrando. Todas esas cosas. Y después de que él se agarró de Dios, de la palabra de Dios, y luego pudo confiar totalmente en el Señor, pudo vencer también aquel demonio de adulterio. Y cuando sale del ayuno, ese hombre se aferró a su esposa, a sus hijos, a su familia, levantando la mano del pastor, ayudando en todo. Y la gracia de Dios estaba sobre este hombre. El favor de Dios estaba sobre este hombre. Pero aún a Satanás no le bastaba de ver la dedicación, la entrega, el amor que este hombre tenía por Dios, por su iglesia, por sus pastores, por su congregación. Y entonces le mandó a dar una paliza más grande a este tercer demonio. Y usted se preguntará, pastora, pero usted habló de cuatro, de cuatro envíos, de cuatro demonios. ¿Cuál es el número cuatro? Bueno, resulta que entonces estos tres demonios que están ya apaleados, porque eso es lo que pasa cuando un demonio no cumple a cabalidad o con éxito lo que Satanás le ordena, le toca una paliza de película. Entonces, están estos tres demonios allí conferenciando, hablando, hablando, que mira cómo no pudimos vencer el orgullo, el dinero, la ambición, la fama, cómo es posible el adulterio, pero este hombre completamente entregado y hablando y hablando. Bueno, y cuando viene de lejos a otro demonio, que al que a usted le interesa escuchar el cuarto, y viene ese ya viejo así, y viene como si tuviera renco, y viene así ya acabado, y los otros demonios que están ahí esperando y conferenciando lo ven. Y el que viene así, como parece un viejito ya, que no puede más con su vida, se ríe sarcásticamente, así como de lado, y pone la boca de lado riéndose. Y entonces el otro le dice, ¿de dónde tú vienes? ¿De verdad que te apalearon? Le dicen los otros tres, burlándose de este. Y le dijo, no, a mí no, yo soy el que siempre venzo. Yo soy el que siempre me llevo la victoria. Así como ustedes me ven, que creen que estoy derribado, yo soy el que siempre salgo victorioso. Y los tres demonios se quedan espantados. Le dicen, ¿quién tú eres? Y le dice el cuarto, yo soy el tiempo. Y los otros se espantaron. El tiempo, sí, el tiempo. Ustedes verán cómo yo voy a hacer que este creyente verdaderamente sea derribado. Y los tres se quedaron asombrosos, esperando cómo podía ser derribado. Y este demonio, el tiempo, aprovechó. Y este hombre que estaba tan dedicado, tan comprometido, comenzó a llenarle la agenda. O escuchen bien, el tiempo. El hombre comenzaron a llenarle la agenda con cita de negocios, con viajes. Luego, como este hombre tenía tanto conocimiento, lo enviaban a aquel lugar hacia una conferencia. Lo enviaban al otro lugar. El hombre llegaba cansado. El hombre llegaba aquí agitado y la agenda llena. Ya el hombre, el tiempo, no tenía tiempo, lo suficientemente tiempo. Yo sé que Dios le está hablando a alguien en esta hora. Aquellas personas que dicen que nunca tengo tiempo. Un hombre que estaba completamente dedicado a la oración, al ayuno, a la palabra. Tenía su agenda ya tan cargada porque el tiempo lo absorbió. Ahora no tenía tiempo para orar. Ahora no tenía tiempo para llorar. Perdón. Ahora no tenía tiempo para leer la palabra. No tenía tiempo para estar en la presencia de Dios. Y los otros tres demonios que no pudieron vencerlo. Amén. El demonio del orgullo, de la fama, del adulterio, de la distracción. No pudieron. Ahora el tiempo lo estaba consumiendo. Ahora no tenía tiempo para Dios. No tenía tiempo para ir a su congregación. No tenía tiempo para orar. No tenía tiempo para ayunar. No tenía tiempo para estudiar la palabra. Y con el tiempo, el principado del tiempo, ahora no tenía tiempo para estar en la presencia de Dios. Y con el tiempo, su fe se enfrió. Y este hombre vino a estar derribado por mucho tiempo. Hasta que por la misericordia de Dios entendió que no podía continuar consumiendo su tiempo de esa manera. Y tuvo que chequear su agenda y poner todo a un lado para nuevamente enfocarse en Dios. Y Dios te está hablando a ti en esta hora. Si tú eres una persona ferviente en el ayuno, en la oración, en el estudio de la palabra, pero ahora no tiene tiempo. Es porque un espíritu más lindo del tiempo ha invadido tu vida para que tú vengues. No es que tú no trabajes. No es que tú no hagas lo que tengas que hacer. No es que tú no des conferencias. No es que tú no ministres. Todo eso es importante, pero el primer tiempo es de Dios. Es la oración, la búsqueda, la palabra y el ayuno. Este hombre reflexionó. Este hombre entendió que su vida había cambiado. Y que ahora era tan importante, innecesario, dar un giro y nuevamente enfocarse en el Dios que le había provisto todo. Así que si Dios te está hablando en esta hora y te está diciendo, hijo, vuelve a mí. Hijo, está muy ocupado. Hijo, tu agenda está llena. Hijo, vela esta tu agenda, porque el tiempo es muy importante y mi tiempo es lo primero. Así que ven a mí, porque yo te fortalezco, yo te bendigo y yo te levanto. La palabra dice en Ecclesiastes capítulo 3, versículo 1, que todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Así que dale tu mejor tiempo a Dios y Dios te dará una gran victoria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Será hasta la próxima. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina